¿Qué vamos a correr hoy, Sergio? ¿Por qué vamos a correr? Lo que nos ve es... Que vamos a hacer el Aquarlón por relevo derrota 2023. ¡Gordo que corre! ¡Uuuh! ¡Pizza! ¡Buenos días, familia! 2 de julio de 2023. A menos de una semana del trail del Alfajor. Porque el sábado corremos en Medina Sidonia el trail del Alfajor. ¡Madre mía, el sol! Vamos a correr un Aquarlón por relevo. Es una locura express en la que se corre mucho y no se para. Somos cuatro compadres, en un ratito los presento. La mayoría los conocéis. Son 500 metros nadando, 2 kilómetros corriendo y nada, y a sprint total. Pero ya estamos al lío. El dorsalito, los Iron Runner, me toca el gorro azul porque salgo el tercero, me daño de finisher, que si me quiero me puedo ir a mi casa. A ver, y una latita de caballo. Bueno, flamosito. Y el Dani, falta el Sergio por venir. ¿El Sergio? Nada, es atrás no chao. Chabá que está de trabajo. Está atrás puesto. ¿No nos lo ponemos claro? Dani, nos vaya a molestar a este hombre que está trabajando. No, os comentaba que no. ¿Qué vamos a correr hoy, Sergio? No vamos a correr, lo que nos ve es él. Que vamos a hacer el Aquarlón por relevo de derrota 2023. Bueno, familia, ¿segundo Aquarlón que me voy a meter en mi vida? ¿Cuál es el primero? El individual. Ah. Tú no estabas. Sí, no la hice yo. Eras muy joven. Bueno, familia, ya hemos dejado todas las cositas ahí, ya está todo preparado. Queda 25 minutos para que empiece, para que saque el primero. ¿Quién es el primero? El Dani. Segundo Sergio. Tercero yo, que ya lo tendremos todos perdidos. Y ya por último vamos a ir a Ramón. Yo aquí el último con los goles de Sergio Ramos para remontar. A remontar. Bueno, vamos a calentar un poquito, aunque nos queda todavía un montón. Pero bueno, por lo menos vamos a calentar. ¿Cómo va a haber agua, Ramón? Me hubiera gustado que hubiera acertado el poniente. Mirad, vamos a pedir. Bajamos por ahí. Aquella boya de allí. Pasamos a esa boya de allí. Y para afuera. Aquí. Aquí no falla. El día que mojas hay una carrera. Y graba, solta el de abajo. Siempre. El viento me quiere. Me despejado, ¿no? Las manos también. Solo borro un alto aquí, ¿vale? Eso que ha quedado. La actividad, agarración. Ahí, ni nadie a nadie. Ahí, que vosotros. Ahora está el 31. Venga, vamos saliendo. Vamos a dar salida. Vamos, vamos, vamos. Se mal. Bueno, pues empezó la carrerita. Bueno, pues ya está listo el primer relevo. Gorritos blancos. Segundo relevo creo que es gorro amarillo. Tercer azul, que se yo. Y el rojo, que es el cuarto. Ya está Sergio ahí. Estaba yo preocupado. Tranquilo. Han salido los primeros. A nosotros le falta de todavía un cachito. Por esperar. Depende de lo que tardar Dani en nadar. Vamos, dale. Vamos, dale. Dale. Hola Pino, ¿qué pasa Miquel? Hola Pisa. Te perdono tío. Mira, ¿ya ha empezado? Mira, por ahí va el Dani. ¿Dónde? Allí, díralo. Ahí va. El carajo, el carajo va bien. Si es que la gente iba a un ritmo espectacular. Vamos, niños. No vea cómo va el personaje. Increíble. Y la agüita picada, la agüita picada. O sea, el enemigo ni agua. Hay que publicitar, gordo que corte. ¿O no? No vea cómo va el grupo. No vea cómo va el grupo. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos Juan! ¡Vamos Lolo! ¡Vamos Juan! Total que estamos cuadrando para ver cómo podemos hacer para grabarlo y para salir yo en el vídeo. Ya ha salido el Sergio de natación, ya ha salido a correr y me voy al box para salir del tiro, macho. Voy un poquito demasiado tranquilo. ¡Vamos! ¡Vamos Sergio! ¡Vamos! ¡Vamos Sergio! ¡Vamos campeón! ¡Venga ahí te espero! ¡Churra! ¡Vamos! 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 El sol arco, tío. Vamos, vamos. Vamos, Ricardo. Yo creo que no me ha dado peor en mi vida, vamos. Vamos a poner las zapatillas. Las zapatillas, corre. Vamos ahí, para YouTube. ¡Vamos! Venga, ya está lo de puertas. 4, 25 de media. Duro. ¡Venga, vamos, vamos! Llegando. ¡Qué locura! ¡Guau! ¡Qué locura! Solo podía adelantar 4. Que no podía hacer más. ¡Qué locura, tío! Lo he hecho lo mejor que podía. Al final ha salido a 4.28 los dos kilómetros. Joder, creo que nunca ha corrido dos kilómetros seguido tan rápido. Sobre todo después de nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí y yo? Yo creo que... Bien, bien. ¡Uf! Molido. Vamos, campeón. Venga, vamos a terminar esto ya. Tercero es la meta. Venga. Venga, vamos a arreglar. No puedo ni seguir, debajo. Vamos rápido. ¡Vamos, Ramón! ¡Y se acabó! Otro tatuaje más. ¡Qué equipazo tenemos montado! A ver, no sabemos todavía el puesto en el que hemos quedado, pero nos lo hemos pasado súper bien. Vamos, a mí me ha salido una carrera muy guapa, la natación regular, pero otra carrera más para saca, macho. No se puede estar más contento. Y aquí, en mi playa, como se le monta la peña con las carpitas y todo, ¿eh? ¡Uf! Carpitas para las mochilitas. Eso es un club de los buenos. Lo mismo me monto yo un club. Un club del gordo que corre. Con mi sombrilla y mi coca. Bueno, vamos para la gordoneta. ¿Qué pasa, familia? Ya estamos en la gordoneta dulceito y limpito. Vamos a costa ballena, porque me voy a jartar de comer y a meterme un sapuzón en la piscina, que me está esperando allí la familia. Muy contento con la carrera. Carrera súper explosiva. Lo bueno que tiene es que mis compañeros lo han dado todo, tío. Yo he intentado a tope, la carrera me ha salido muy bien, a 4.25 los dos kilómetros. Y la natación no lo sé, porque yo del ritmo de la natación no entiendo. Ya sabéis que yo en natación, bueno, pues no se me da bien, pero tampoco es que sea un matado. O sea, quizás hay gente que lo hace peor, pero evidentemente mucha más que lo hace mejor. Hemos quedado el 22, o no, el 25 de 53. Está súper bien. La mitad de la tabla. Está muy, muy bien. La verdad que muy contento. Espero repetir algún día, porque es que correr con mis amigos es lo mejor que hay. Y hablando de correr con amigos, dentro de 6 días tenemos el trail de la fajor en Medina Sidonia. Eso sí que es una prueba dura de cojones. Bueno, ese fue el trail que me puso a mí en mi lugar, que el año pasado no lo pude correr porque he estado lesionado. Pero este año está mi Juanjito, mi Rafael, mi Dani y yo no sé quién más va. Pero nos vamos a encontrar con un mogollón de gente conocida. Así que vamos a disfrutar como un niño chico. Carrera nocturna, 21 kilómetros de arriba. A la familia, un besito. Si os gusta bien, si no, no pasa nada. No todo se puede hacer como uno quiere. Así que encantado de grabar para que lo veáis y sobre todo para mí. Besito a todos. El gordo que corre. Uh, pizza.